Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos sean todos a un nuevo video a este su canal Katerine Vlogs Y si, tal como lo vieron en el titulo o tal vez en la foto de portada amigos Si, hoy le entrego a traer caserito, caserita, nuevamente otro video También es vlog por si acaso, pero pues un video hablándoles de la marca One Mix One Mix es una marca que esta especializada en zapatos para correr, para caminar, tiene mas cositas Pero amigos, estas zapatillas son wow, no sabia como explicarles Pero cuando yo acepte la colaboracion con esta marca, dije bueno ya una marca mas, me mando zapatillas En fin, dije no, vamos a ver, no me estaba esperando lo que, lo que llevo amigos Llevo la zapatilla muy hermosa, ahorita les voy a mostrar Ok, les voy a mostrar esta zapatilla primero, muy bonita, muy hermosa, muy fashion Si, y amigos cuando me las puse, no el que se probo primero fue mi amor Si, porque también le mandaron a él, ahorita las voy a mostrar Y me dijo, mi amor, estas zapatillas son para correr, me dice así Porque como, como, que son para correr, como sabes si las zapatillas son para correr o no Pruébatelas, me dice, pruébatelas, me las probé amigos y literalmente es como caminar sobre nubes Nunca he caminado sobre nubes como ya les dije, pero amigos de verdad De hecho, a mis amigas que vienen aquí, a la tía de mi esposo, les hago pruebas Si quieres probar unas zapatillas, pruébatelas, les hago, les hago probar Y todas me dicen lo mismo, es como caminar sobre nubes, si es un dicho, verdad Nunca hemos caminado ahí sobre las nubes, pero amigos es como caminar, es suavecísimo Así que les vengo a traer, les vengo a presentar esta marca que tal vez muchos no conocían amigos Pero se está haciendo muy popular en TikTok, es la marca One Mix, así como la pueden ver aquí Y amigos, este, estos vienen con sus medias Ahorita les voy a mostrar mejor la zapatilla Ah, el modelo que yo tengo es del modelo Orca, ok El modelo Orca, aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar el link a la tienda Y el link a la zapatilla también y un código de descuento Que por aquí les estará apareciendo mi código de descuento amigos Y ya vienen con sus medias de la misma marca One Mix Miren Está muy bonita realmente Amigos, de verdad, si tienen el chance de, si esta marca llega a sus países Comprensela, yo sé lo que les digo, no se van a arrepentir de probar esta marca Cualquier cosa me avisan Cualquier cosa me avisan y me dicen Yo sé que me van a decir, Katy, si, era verdad Se siente como las dudas, amigo, cuando es algo bueno, es bueno Cuando algo es malo, es malo Y yo siempre se los digo, siempre me he caracterizado Creo por decirles siempre la verdad Pero si, viene con las medias Y viene ya Las medias, ni como lo puse Viene así Esta es la marca Por aquí de repente pueden escanearlo con su celular, el código de barra ¿Ya lo escanearon? Ya, muy bien Así que nada Viene muy bien empaquetado Ah, miren, acá también viene la marca Y, ah, viene, ¿no? Viene empaquetado para que no pierda la forma Y, sí, vamos a sacar Y, amigos, de verdad Es muy cómoda Como les digo No se hagan arrepentir de comprarlos De verdad Denle un chance Siempre, a veces, nosotros Cuando son marcas que uno no conoce Cuando no son estas marcas populares, ¿no? Uno dice, ay, no Prefieren no comprar Porque, ah No sé Comparan el precio Y dicen, ay, no Pero este de aquí está Está casi igual El mismo precio Y es de marca Pero, amigos Esta marca Esta marca Yo sé que Se va a hacer popular en el futuro Porque, de verdad Son súper cómodas Y voy a llamar a mi esposo Para que él les diga Porque él es el que se probó Estas de aquí, miren Para mi esposo Les pedí estas zapatillas de aquí Son de la misma marca Y el mismo modelo Orca Ok Amor, sí ¿Dónde estás? Ok, mi amor Ay, gata Háblale Porque tú fuiste el primero Que te probaste de estas zapatillas ¿No? Ya ¿Y qué me dijiste? Ah, bueno Son como un peso flúa La gata ¿Por qué? Se siente como Estás caminando en nubia Así Eso, o sea No pesa, amigos No pesa Está muy bonita Sí Está muy Son chéves Aparte de estar bonito O sea, el modelo es bonito En los pies se siente, ¿no? Ajá Acolchadado Sí, amigos Por eso que yo les digo Aquí abajito en la cajita de información Una vez más les digo Les voy a dejar el link a la tienda El link a estos modelos Recuerden Este es un modelo Orca Si quieren el mismo modelo que el de nosotros Este es el modelo Orca Y también les dejo un código de descuento Que nuevamente les va a estar apareciendo por aquí Y amigos, sí Disculpen nuevamente Una nueva activación Un nuevo canje Pero ustedes saben Yo soy Zucati Emprendedora, influencer Influyente Tienen que apoyar Tienen que apoyar Amigos Si las compañeras me Yo no me amo Si las compañeras me quieren Me quieren dar Y yo les voy a decir Pues yo Bienvenido sea todo Y siempre les digo la verdad Y eso Y aquí se lo hice probar A tu tía de Lini Y le encantó Ayer ¿Viste cuando se probó Colby? Colby también ¿Qué dijo? Uh Quiero correr No, y aparte dijo Lo primero que dijo Es como caminar sobre las nubes Dijo ella Lo primerito que dijo fue eso Ya Si amigos Bueno De verdad amigos Les recomiendo Este de aquí A este de aquí También trae su media Yo no lo voy a sacar Es una media Con el negro De verdad Vayan amigos Vayan a checarlo De verdad Sigamos con el hotel El día de hoy Ok Estamos en el cuarto de Lea Y Mis mascotas se invierten O sea Ustedes saben que Manchis Es el gato De Gabriel Si Si el quiere irse Que se vaya Si quiere quedarse Se va a quedar ahí Y mira toda esta cama Vean No has tenido tu cama Mi amora Clean your bedroom Please Con su cara molesta Porque dicho Que lo tiene que dejar Manchis papi Esa niña Te tiene secuestrado Cuéntanos Papá No Al Manchis le gusta estar aquí De hecho su Esta es su cama Acá le gusta dormir Y este es el cuarto Y este es el cuarto de Gabriel La gata estaba aquí ¿Dónde está? ¿Se fue? Ok Aquí estaba la gata Estaba Tiempo pasado Ok Gabriel Rafa cochina Voy a lavar mi amor Pon pon Y bueno Y bueno A mí me toca Lavar ropa Miren como Lelea Cerró su cuarto Acaba de secuestrar A manchas Deja la puerta abierta Si se quiere ir A ver Déjalo Déjalo Quiero ver A ver Párate A ver Si se va o no Uno Dos Tres Cuatro Ya ves Se quiere ir De repente De repente Necesita el baño Se quiere ir A cuarto de Gabriel Bueno ya se va Deja el pobre gato Ok Amigos Voy a hacer las sorpresas Cajitas sorpresas De pues Para compañeros de Lea Sormegando Lea A ver A más A ella si le gusta Estar en su cuarto Le encanta estar en el cuarto Lea Remete Empieza a arañar la puerta Él quiere entrar Como sea Pero a veces También quiere salir Porque necesita hacer Sus necesidades Ya le Lo quiere tener ahí Ok Le baja el volumen De su techo Ok amigos Por aquí tengo Las cajitas de juguete Voy a empezar a armar De una vez Ok Aquí tengo estas bolsitas Que compré ayer en Walmart Aquí voy a meter Las Las sorpresas Ok Aquí tengo jugos Y vamos a armar Amigos Ok Voy a prender la luz Porque si no Está todo oscuro Ok Ya Mañana no hay escuela Así que van a estar aquí Todo el día Los chiquitos Y Nada Esto es de Lea Mira su squishy Lea tengo tu squishy Ups Este es el de ahí Ok Voy a empezar a hacer amigos No sé dónde ponerlos Ya que esta camarita Miren Les voy a mostrar Cómo es Ok Aquí está esta gata Pichilona Todavía no nos llaman Amigos Para esterilizarla Mi amor Tu squishy Está en la mesa Ok amiguitos Ahí está la cámara Y miren Como es tan chiquitita A veces tapo el audio Voy a voltearla Para que ustedes La puedan ver mejor Ok Ok Se ven ahí Esto es la cámara Entonces A veces Aquí tiene un huequito A veces lo tapo Y yo no escucho muy bien Porque a veces lo agarro así ¿Verdad? Para bloguear Yo no sé si abajo También está el audio A ver Vamos a ver cuál es el audio Hola ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? Abajo hay otra cosita A ver Hola ¿Cómo están? Voy a ver ¿Cuál es el audio? En fin amigos Nada Les quería mostrar Es Por eso Es tu camarita Es chiquitita Y le tengo que estar agarrando Voy a hacerlos Voy a hacerlos ¿Cómo se llama? Las sorpresas Y sí A David le tengo que preguntar Cuántas Creo que era solamente un niño Creo No, todas las manos son niñas Bueno Estoy buscando algo Para poner esta cámara Mis perros están por aquí Amigos Literalmente Estamos en otoño Y el clima sigue bonito Estoy en un polito De hecho Muchos árboles Siguen verdes Me sorprende Pero el árbol De mi vecino El dios Es el más bonito Vecindario Está cambiando Está cambiando lento También Mi árbol Sigue verde ¿Ven? Mi árbol Por aquí está Mi papi Fluffy Papi 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 Fluffy Hay dos miércoles Intenso Tengo espacio para poder grabar Hasta que se mueve la cámara No sea chiquitita No tiene mucho peso Ok Ah ¿Cuántas niñas son? Creo que son más niñas que niñas Así que voy a poner Mi amor ¿Cuántas niñas son? El único niño es Salvador Y Jimmy No, Daniel Daniel ¿De dónde va a venir? Sí Ok Tres niños nada más, ¿verdad? Tres niños Y las demás son niñas ¿Verdad? Ok Entonces voy a poner A los niños Tres niños Y las demás son niñas ¿Cuántas niñas son? Ok Harper Eh Ava Kenny Este La bebita De Kathy Emily ¿Y quién más? Voy a hacerles uno así Lento Un poquito Para que ustedes vean ¿Ya? Ok Lo primero que voy a meter Es el juguete ¿Qué le doy a Jenny? Igual nos va a construir Un cake Un cake Voy a poner Espanidos Un cake Un cake Un juguito Ok Estamos poniendo Un juguete Siempre se pone Un juguete Un juguito Un juguito Un 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 Chips Un Un squishy Le voy a poner A Jenny Un popcorn Un squishy Ok Un squishy Tengo más juguetitos, amigos. Voy a buscar uno para Jenny. Ok. Tengo unas pulseritas. Un pulserito. Tiene colorcito. Tiene gotas. Ay, no, es que la pila está mal. ¿Ves? Ok, uno de estos. Otro Squishy. Voy a elegir qué color. Este color verde. Otro Squishy. Tiene esta bolita ahí. Squishy y... Stickers también voy a poner. Voy a sacarlo. Pero creo que va a ser mucho más fácil. Así que está buscando. Me encantó este Squishy. Es hermoso. Mira ese mármol. Me da. Ay, yo pensaba que tenía regalón. Él es todo vacío. No, se van a mirar. No, no se van a mirar. No, no se van a mirar. No se van a mirar. ¿Por qué no come ensalada ella? Sí, sí. Nadie me parece que se van a mirar con la hambre. Te voy a dar con ensalada. Parece que es un muerto de hambre. Pues trajo. Tú trajo muy muerto de hambre. De verdad, pues sí. Muy muerto. Ok. Voy a poner esos stickers. Son stickers, ¿no? Bueno. Mira, sí, porque así lo leo. A ver. Ay, no sé si son stickers, amigos. Lo siento. No me están mirando mi hermoso bello rostro. No te voy a quedar, amigos. Lo siento. Voy a intentar sacar uno. ¿Só que son stickers? Ah, sí, son stickers. Ya salió, ya salió. Ok. Ok. A Jenny le voy a poner la hamburguesa, porque a mi sobrina le gusta comer mucho. Y le voy a poner un ching. Tinc. Y, ah, bueno. No, eso nomás, porque lo más grandito lo voy a poner nomás. Yo lo voy a disfrutar más. Esto, y esto de aquí las, los tatuajes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos, seis, dos, ocho, diez. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. 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 Perfecto. Ok, alcanza. Patuajes. Y nada más. Está llena la bolsa. Bastantes regalitos, ¿no? Ajá. Ok, ya terminamos uno. Así que vamos a hacer lo demás, amigos. Lo siento si me ven ahí. Vamos a hacer foto para la portada. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Papi Fluffer! ¡Flufferto! ¡Flufferto! Ese es mi Flufferto tan guapo, tan distinguido. ¿Qué tienes en la boca, papacito? ¿Qué es eso? Blanco sus dientes, como el de colinos. ¡Mira, le estaba mordiendo esto! ¡Ay, no! Y la otra, ¡ay, no! Mis perros son la fregada, amigos. Bueno, ya. ¿Qué le pasa a Flufferto? ¡Flufferto! ¡Fluffer mienta! Dime. Así para el Fluffer, así como... Es que tiene bastante pelo. En invierno va a querer estar afuera, no va a querer entrar para nada a la casa. ¡Qué bella y distinguida perra! ¡Hermosa! Bueno, amigos, mi laptop tiene este cobertor hace tiempo ya, y de hecho está medio roto. Ah, no aquí, pero los costados. Es por eso de mi laptop. Ya ves, ya sé que ya. Se ha mantenido súper nueva, amigos. En estos años, sin rayaduras ni nada. Le voy a quitar esto, y de hecho sus teclados también están nuevecitos para atender. Tenía varios años, ¿ah? Porque yo lo tenía con protector y todo, pero como que ya lo tengo cinco o seis años por ahí, creo que ya. Ya es tiempo ya de sacarle protector, todo eso, para que... Porque ya se ve feo ya. Está viejo ya. Venga, eso aquí está que sale el nombre. Lo voy a limpiar, porque he traído esto del cole. Voy a limpiar todo el laptop. ¡Ay! No está, no está difícil. De hecho, amigos, a mi laptop le falla un poco el audio. Como que se escucha raro el audio. Entonces, yo cuando trabajo, lo edito con este... Con a... Lo edito con este... Con audífonos. Y una vez intenté abrirlo, pues les contaré ya. Una vez intenté abrirlo... Y acá, este de aquí no lo pude volver a poner bien. Se siente. Todo lo demás, ni uno se siente, amigos. Ni uno se siente. Pero este se siente, porque no lo pude volver a meter. No lo pude volver a meter, amigos. Pueden creerlo. En fin. Ok, amigos, para limpiar esta pantalla me la he tomado. Pero lo he tenido que limpiar con lentes, porque se parecía bien feo. Miren, ahorita está limpio. Pero hace rato parecía blanco, blanco, cochino, cochino, cochino. Está limpio. Por ahorita, nomás que va a estar cerrada, porque cuando lo abro, nuevamente cochino. Bueno, por aquí estaba la cochina. ¿Y por qué no estoy grabando esto? Para que el video no se haga tan aburrido y tan corto. No sé qué meterle, amigos. Disculparán. Ante todo, sinceridad. Bueno, amigos, se me ha metido en la cabeza que quiero arreglar esto. O bien lo voy a arreglar, o bien lo voy a malagurar. No. Más. Ok. Yo recuerdo que... Algo pasó. Creo que la cabecita de aquí se estaba rompiendo. No sé. O sea, ya perdió la forma de estrella. Por eso dejé de meterlo, ¿no? Pero bueno, por aquí tengo esto de aquí. Como no tengo nada que hacer... Bueno, sí, tengo algo que hacer, que es llevar esa canasta de ropa y empezar a lavar. Pero como me da flojera, lo voy a ignorar por el momento. Y voy a meterme a hacer esto que no necesito, pero lo voy a hacer. Tengo esto de aquí, que me lo cumplí en... Ay, ¿dónde fue esto de aquí? Creo que fue en New Chic hace tiempo. Bueno, voy a intentar arreglarlo y ya les contaré después qué pasó. Yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Yo era la persona que fue, no te. Porque no lo he hecho. ay miren amigos seguro que ese día como estaba estresada y ya no se podía meter porque yo soy así a veces cuando yo no puedo algo me estresa y digo a la miércoles todo, ya no lo voy a hacer no quise buscar el tamaño correcto este es el tamaño correcto, se metió o sea no está malogrado ni nada si, a ver vamos a ajustar como este es el tamaño correcto, como que me están dando ganas de abrir la laptop Katy tranquilízate tranquilízate ay tranquilízate Katy si lo abro y si está con polvo adentro es por eso que mi audio suena raro porque puede ser que por eso suena raro amigo no es que no suene bien ya pero suena como que les voy a enseñar a que me refiero por eso lo quise abrir pero mejor cuando ya vaya a Perú amigo que feo están las cosas ahorita en Perú eso del paro y todo eso ya ya no va a ganas de ir este año para navidad mejor ya dan ganas de ir el otro año ya pasando mejor navidad mejor voy pasando navidad en fin a les voy a poner les voy a poner les voy a enseñar como suena el audio ok vamos a esperar que aprenda que aprenda que aprenda y de ahí les muestro ok ok amigos por aquí he puesto una canción de la selva entonces ustedes van a escuchar ustedes mismos ya miren ah voy subiendo el volumen poco a poco se escucha muy bien ok amigos ya lo pudieron escuchar es algo pero es interesante porque cuando está con volumen bajo no suena no está tan mal pero suena como boom boom algo me entiendes a mí se me metió en la cabeza de que era polvo era polvo como esta láctea la tengo desde los años desde los años del dinosaurio desde el 2016 por ahí entonces dije no es polvo es polvo y entonces yo lo voy a abrir lo voy a abrir y después cuando abrí unos cuantos no me di cuenta que no era tan fácil la abría así que me intenté cerrar y es ahí donde pasó pues cuando quise volver a meter los tornillitos donde no pude pero hoy día lo pude a veces no estaba estresada ni nada tranquila y se metió el tornillo pero sí por esa razón quise yo abrir mi laptop como si yo fuera una técnica ya cuando vaya a Perú ya en diciembre por ahí en diciembre por ahí ya me trae el próximo año porque es como las cosas visto el paro todas las cosas pero ya lo hago ver con un técnico yo tengo que estar ahí me voy a estar en Malvinas ahí tengo que estar me voy a robar piezas de mi laptop de los años de pica piedra así que nada amigos solamente les quería decir eso ok amigos si por ahí están interesados en esto de repente no sea me estoy imaginando que de repente alguno de ustedes está preguntando ok así que me estoy adelantando los hechos esto de aquí ya seguro debo estar en Temu yo lo compré en New Chick como les digo pero esto ya debe estar en Temu ya fijo esto debe estar en Temu es de esta marca ok busquen esta marca pongan así Jaquemi Pro Hardware Tools he venido a darle el beso de buenas noches y la bendición a mi princesa amigos y este gato no le digo que a este gato le encanta estar metido aquí le encanta anda al cuarto de tu dueño de Gabriel está dormida mi hija y la otra está ahí nadie lo mueve no quiere irse flojo es me encanta estar metido aquí ok amigos no sé dónde está mi cámara en mi casa está hecho un lo querido como ven hay todas las cosas entonces no sé dónde dejo mi cámara pero pues me puse a grabar un video para mi otro canal de una pedicure entonces si ustedes desean saber cómo es que yo hago mi pedicure qué pedicure a mi estilo verdad entonces les invito a pasar por mi otro canal no sé si para cuando suba este vlog ya va a estar el otro video allá pero los invito aquí bajito en la cajita de promoción les voy a dejar el link en el primer comentario y nada espero que este vlog haya sido sobrado no sé si ha sido largo o corto pero amigos compren la azucati influencer la azucati influyente amigos los cánceres me están lloviendo entonces hay que aprovechar amigos ustedes tienen que apoyarme ok no pero de verdad estas zapatillas muy buenas amigos muy buenas y pues ya este tienen que comprender amigos tienen que comprender el trabajo también ustedes saben el trabajo de promocionar pero si ustedes saben que a mí siempre me gusta decirles la verdad esas zapatillas están muy buenas amigos súper cómodas se las súper recomiendo de verdad a ojos cerrados amigos ojos cerrados eso se metía yo le voy a dar duro me da pena porque son blancas pero son fácil son bonitas bueno en fin nada espero que este el vlog del día de hoy les haya gustado conmigo será hasta un próximo video y nos vemos en otro vlog que no sé cuántos eran amigos pero pues ya saben que si yo no les subo vlogs estos días porque pues no estamos teniendo mucho trabajo entonces ya saben que no hay vlogs así ustedes espérenme nomás que va a haber vlog ok así que chau chau cuídense chau chau chau